Ha habido muy buenas noticias sobre el COVID-19, pero se han apuntado estadísticas alarmantes, o al menos eso parecen. En esta tabla de la salud pública de Inglaterra se ve quién tiene la variante Delta y qué le sucedió más adelante. Y se lo redondeo, aquí se ve, mira, de los que han recibido dos dosis de la vacuna, 224 han muerto. De hecho, si miras a los que han sido vacunados, con una o dos dosis, la mayoría de esas muertes fueron personas que fueron vacunadas. Entonces se plantea la pregunta, ¿las vacunas funcionan? ¿Qué pasa aquí? Vale la pena tener en cuenta dos cosas, porque en realidad estos números no son tan aterradores como parecen al principio. Lo primero, es que aunque estas vacunas deberían reducir el riesgo de muerte, no lo eliminan. Esto muestra tu riesgo de mortalidad, el riesgo de contraer una enfermedad y morir por grupo de edad, de menos a más edad. Y se puede ver que los más viejos, ese grupo de 90 años, es muy alto, lo pondré en una escala logarítmica para que también se vea el extremo inferior. Aquí vemos los de 90 años no vacunados allá arriba y, por ejemplo, los de 60 años no vacunados, están aquí abajo. Pero si reducimos esas barras de acuerdo con lo que las compañías farmacéuticas dicen que deberían reducirse, todo baja, el riesgo de morir se reduce en todo el gráfico. Aún así, aún si están funcionando supuestamente como deberían, el riesgo para una persona de 90 años sigue en línea con una de 60 años no vacunada, por lo que no se elimina, sino que se reduce. Lo segundo, es esto, echa un vistazo a cuántas personas se han vacunado dentro de ese grupo del que estamos hablando. Estas son personas que tienen delta y un 85% más o menos fueron vacunadas, por lo que son la mayor parte del grupo de muestra. Y, si miras otras cosas como hospitalizaciones, las barras azules, la parte azul de la barra es más grande que la roja. Pero si lo desglosas, se ven cuántas personas que fueron vacunadas fueron al hospital, alrededor de un 3,5%. Ahora mira cuánto de la parte roja, los que no están vacunados, fueron hospitalizados, un 8,4%. Lo ves, hay una diferencia en la probabilidad. Hay 2,4 veces más hospitalizaciones por caso entre los no vacunados. Sin embargo, la gran cantidad de personas que han sido hospitalizadas después de vacunarse es mayor. También cuando miramos las muertes ocurre lo mismo, comenzaremos con el número total de casos, luego el número de muertes, y luego cuántas muertes por caso. De las personas vacunadas, el 2% de los que dieron positivo en la variante delta finalmente fallecieron, y de los no vacunados, el 5,6% de los que contrajeron la enfermedad, murieron, así que hay una proporción más alta de nuevo, 2,8 veces más muertes por caso. Y sin embargo, el simple número de personas vacunadas que murieron fue mayor que la cantidad de personas sin vacunar. Simplemente muestra que los números simples por sí solos no cuentan la historia completa.